¡Vamos! 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 Vale, pues hoy vamos a dar el tema 4, ¿vale? Que es de psicosis y esquizofrenia. Bueno, el tema es largo, pero hay un montón de cosas que no entran, ¿vale? Y entre lo que no entra y después las diapositivas que os he hecho, pues queda bastante cortito. En las diapositivas suelen haber las preguntas, o sea, suele haber lo que suelen preguntar en el examen. Después de cada bloque haremos un repaso de preguntas de otros años y así veis más o menos lo que van preguntando. Bueno, pues empezamos con la psicosis y esquizofrenia. Vale, bueno, os he puesto al principio unas cuantas diapositivas que no entran para examen, pero para que sepáis un poquito lo que es la psicosis, ¿vale? Hay trastornos en que los síntomas psicóticos es lo más característico del trastorno, como puede ser, bueno, por supuesto la esquizofrenia, pues también el trastorno esquizofreniforme, el esquizo afectivo, el trastorno delirante, el psicótico breve, el inducido por sustancias, el psicótico compartido o el psicótico debido a enfermedad médica, ¿vale? Todos estos trastornos, la principal característica son los síntomas psicóticos, ¿vale? Después hay otros trastornos que no es la característica principal, pero también puede haber síntomas psicóticos, como puede ser la manía, la depresión o trastornos cognitivos o otras demencias tipo Alzheimer, ¿vale? En estos trastornos también puede haber, no veo ni escucho la grabación, pues no lo sé, ¿alguien más está por ahí para ver si se oye? Yo creo que sí que se oye porque se escucha bien, vale, entonces serás tú, Torres, lo siento, a ver si lo puedes arreglar. Vale, entonces en estos trastornos, aparte de las características propias del trastorno, a veces, no siempre, puede haber síntomas psicóticos, ¿vale? Vale, ya dentro de la esquizofrenia, esto tampoco entraría para examen, pero está bien que lo sepáis, hay varios tipos de síntomas, los síntomas positivos, que ahora veremos en concreto qué es cada uno, los síntomas negativos, síntomas cognitivos, síntomas agresivos, síntomas afectivos, ¿vale? No tiene que haber todos los síntomas en un mismo paciente, ¿vale? Uno puede tener unos síntomas positivos, pero no tener negativos o no tener cognitivos, ¿vale? Entonces son los síntomas que pueden aparecer en la esquizofrenia. Los síntomas positivos son los más conocidos, los delirios, o sea, creencias falsas sobre algo, alucinaciones, que los más frecuentes son las alucinaciones auditivas en la esquizofrenia, pero puede ser también visuales, táctiles o olfativas, pero los más frecuentes son las auditivas. Después, un discurso desorganizado, también entraría como síntomas positivos, un comportamiento desorganizado y comportamiento catatónico o agitación, ¿vale? Vale, ya lo oyes bien, perfecto. El comportamiento catatónico puede ir desde un estupor o que te quedas inmóvil en una postura y no te mueves de esa postura durante horas, a estar muy agitado y haciendo movimientos sin una finalidad, ¿vale? Vale, después de los síntomas negativos puede haber alogia, que es tener un discurso pobre, pues un afecto aplanado o embotado, ¿vale? Como si tengan pobre expresión emocional, un aislamiento social, anedonia, que es disminución de sentir placer, o apulia, que es disminución de la motivación para hacer cosas. Estos serían síntomas negativos. Después, dentro de los síntomas cognitivos, pues muchísimos, ¿vale? Dificultades en representación de objetivos, dificultades de atención, de evaluación de funciones, asignación de prioridades, aprendizaje de series, fluidez verbal, resolución de problemas, bueno, muchos problemas cognitivos, que no están todos, pero puede haber algunos. Después, los síntomas afectivos, puede ser un humor deprimido, un humor ansioso, una sensación de tensión, o irritabilidad, o una simple preocupación, ¿vale? Es muy... no es nada específico los síntomas afectivos, pueden estar en otros, muchos otros trastornos. Y los síntomas agresivos, puede ir desde hostilidad a agresidad física, autolesiones propias, o el suicidio, o también una conducta sexual inapropiada, ¿vale? Estos serían más o menos los síntomas de la esquizofrenia, para que tengáis una idea por encima, pero esto no entra exactamente. Bueno, entonces, a partir de aquí sí que entra, y este dibujo que tenéis en la página 84, en la figura 4-4, siempre hay alguna pregunta sobre esto, ¿vale? Entonces, hay que saberlo perfectamente. Y es la correspondencia de estos síntomas de la esquizofrenia, con la estructura cerebral que está afectada, ¿vale? Entonces, los síntomas positivos, lo que está afectado es la vía mesolímbica, que luego lo veremos, ¿vale? Pero tenéis que saber. Síntomas positivos, lo que está afectado es el mesolímbico, sobre todo el núcleo accumbens. Después, los síntomas negativos, está afectado el córtex mesocortical, prefrontal, y también el núcleo accumbens, en este caso, también puede estar afectado, ¿vale? Sobre todo los circuitos de recompensa. Después, los síntomas cognitivos, lo que está afectado es el córtex prefrontal, dorsolateral, ¿vale? Después también lo veremos. Los síntomas afectivos, el córtex prefrontal, dentromedial. Y los agresivos, el córtex orbitofrontal y la amígdala, ¿vale? Este dibujo hay que sabérselo, porque siempre hay alguna pregunta sobre él. Que puede ser un poquito difícil, pero no lo es tanto, ¿eh? Vale, después, los neurotransmisores implicados en la esquizofrenia son dos, la dopamina y el glutamato. ¿Vale? Vamos a ver cada uno por separado. Vale, la síntesis de la dopamina, ¿vale? La dopamina, el precursor, que también puede ser alguna pregunta de examen, de la dopamina, precursor, es la tirosina, ¿vale? La tirosina se extrae del espacio extracelular o del torrente sanguíneo, a través del transportador de tirosina, entra en los terminales nerviosos dopaminérgicos, ¿vale? En las neuronas dopaminérgicas, entra la tirosina a través del transportador de tirosina. En las neuronas dopaminérgicas, dentro ya, a través de la enzima tirosina hidrosilasa, la tirosina se convierte en dopa, ¿vale? Y a través de la enzima dopa descarbosilasa, se convierte en dopamina. ¿Vale? La dopamina, a través del transportador vesicular de monoaminas, se introduce dentro de las vesículas sinápticas, y allí se almacenan para ser después soltadas en la neurotransmisión, en la sinasis. ¿Vale? O sea, en el primer día de introducción vimos el transportador vesicular de monoaminas, que era el que se encargaba de almacenar las vesículas. ¿Vale? Entonces, es fácil. Tenéis que saber que el precursor de la dopamina es la tirosina, no creo que tengáis que saber las enzimas, simplemente el precursor es la tirosina, se convierte en dopa, y de ahí a la dopamina, ¿vale? Dentro de las neuronas dopaminérgicas. ¿Vale? Y después se almacenan las vesículas sinápticas hasta que se utiliza la sinapsis. Vale, ya tenemos la síntesis, ahora la eliminación, ¿vale? De la dopamina. Se puede eliminar a través de cuatro mecanismos. Con el transportador presináptico, que también vimos en el tema de la introducción, el DAT, ¿vale? El transportador presináptico también se llama bomba de recaptación, ¿vale? Y el DAT es específico de dopamina, ¿vale? El transportador de dopamina. Lo que hace es que devuelve la dopamina al terminal presináptico, ¿vale? A la neurona presináptica. Y allí se puede volver a almacenar en las vesículas sinápticas. ¿Vale? O sea, la dopamina sobrante en la sinapsis, el recaptador de... La bomba de recaptación o transportador presináptico lo vuelve a introducir a la neurona presináptica. Vale, pues hay que saber que de dopamina, de transportadores presinápticos de dopamina, en el córtex prefrontal son escasos, ¿vale? Hay poquitos. A veces también lo preguntan y más adelante en el libro vuelve a salir y es más importante que en este tema. Pero bueno, que sepáis que hay pocos en el córtex prefrontal. Después, otro mecanismo para eliminar la dopamina es destruyéndola en la sinapsis. Y puede ser a través de la monaminosidasa, que es la MAO, y hay dos tipos, la A y la B. ¿Vale? Estas dos enzimas están tanto en el interior de la neurona como en el exterior. ¿Vale? Pueden destruir la dopamina tanto dentro de la neurona presináptica como en el exterior, en la sinapsis. ¿Vale? Que también es importante saber que pueden estar tanto dentro como fuera. También lo han preguntado alguna vez. ¿Pero que son solas las que van a estar los dos? Sí, sí, las dos. Sí. Y después, la catecolometiltransferasa, la COM, está solo, está fuera de la neurona. ¿Vale? O sea, que no os liéis porque esto lo suelen preguntar. La MAO, A y B, tanto dentro como fuera. Y la COM, solo fuera de la neurona. ¿Vale? Y después, otro mecanismo para también eliminar la dopamina podría ser ya fuera de la sinapsis, más lejos, en otras neuronas, con las bombas de recatación, en vez de dopamina, de noradrenalina. ¿Vale? Como si fuera un falso sustrato, también se unen a la bomba de recatación de noradrenalina. Bueno, los más importantes son el transportador de dopamina, la MAO y la COM. Vale, tenemos la producción de dopamina, la eliminación y ahora los receptores de dopamina. Ya hemos visto el transportador vesicular de monaminas, que lo que hace es bombea la dopamina al interior de las vesículas sinápticas para almacenarlas. La bomba de recaptación que acabamos de ver, que elimina el exceso de dopamina en la sinapsis. Y después tenemos dos tipos de receptores más. El autoreceptor presináptico D2, ¿vale? Que ahora veremos que regula la liberación de dopamina. Y los postsinápticos, o sea, presináptico es de la neurona presináptica, ¿vale? Y siempre que son presinápticos se les llama autoreceptores, ¿vale? Auto de la propia neurona presináptica. Que libera la dopamina, pues tiene también sus propios receptores. Y los postsinápticos, que serían en la neurona postsináptica, están del tipo D1, D2, D3, D4 y D5, ¿vale? Y el que más interesa en la esquizofrenia es el D2. Entonces, vamos a ver el presináptico D2, ¿cómo funciona? Bueno, son autoreceptores y pueden estar, bueno, en la neurona presináptica, pueden estar tanto en el terminal axónico como también en el área somatodendrítica, ¿vale? No solo está en el axón, sino también en el soma o las dendritas. Y lo que hace es una retroalimentación negativa, ¿vale? De forma que cuando el receptor D2 está ocupado por dopamina, inhibe que se libere más dopamina. Mientras que si está libre, pues deja liberar dopamina. O sea, si su propio receptor está ocupado, significa que hay mucha dopamina, entonces deja de liberarla. Mientras que si está libre, es que no hay dopamina en la sinasis, entonces libera más. Así es como funcionan la mayoría de receptores presinápticos, ¿vale? Con una retroalimentación negativa. Si están ocupados, inhibe la liberación. Si están libres, liberan más dopamina. ¿Vale? Fácil, ¿no? Vale, entonces, tenemos los receptores. Ahora, las vías dopaminérgicas, ¿vale? ¿Por qué vías va la dopamina? Las cuatro vías importantes. La mesolímbica, ¿vale? La mesocortical, la negrostriada y la tuberoinfundibular, ¿vale? En pacientes con esquizofrenia, sin tratar, ¿vale? Sin medicación. La mesolímbica está hiperactiva. O sea, hay demasiada función dopaminérgica en la vía mesolímbica. En la mesocortical hay una hipoactividad, ¿vale? Hay déficit de dopamina. Mientras que la negrostriada y la tuberoinfundibular funcionan de forma normal. Sin tratar, ¿vale? Porque después veremos que cuando tratamos con medicación, estas dos que funcionaban bien se pueden alterar, ¿vale? Pero si os preguntan sin tratar, están normales. La mesolímbica está hiperactiva y la mesocortical hipoactiva. ¿Vale? Y ahora vemos cada... No, en esquizofrenia. En esquizofrenia. En personas normales estarían todas normofuncionales, ¿vale? En esquizofrenia. Sin tratar. Sin medicación. Vale, pues vamos a ver cada vía. Vale. Bueno, una vía es que va de un sitio a otro y el propio nombre te dice de dónde a dónde va. ¿Vale? Donde la vía mesolímbica va del mesoencéfalo al sistema límbico. ¿Vale? Después, como en el mesoencéfalo hay varias zonas, pues en concreto, el nombre no te dice en concreto de dónde parte. Pero bueno, otras vías sí que te dicen más en concreto de dónde va a dónde va. Vale. La mesolímbica va del área tegmental ventral del tronco del encéfalo hasta el núcleo acúmbens en el estriado ventral. ¿Vale? Que es una forma parte del sistema límbico. Y la hiperactividad de esta vía explica los síntomas positivos de la esquizofrenia, que son los delirios y las alucinaciones. ¿Vale? Esto también hay que saberlo y también lo suelen preguntar. La hiperactividad de la vía mesolímbica es la que explica los síntomas positivos. ¿Vale? Es la principal vía de regulación de los síntomas positivos de la psicosis. También tiene otras funciones, como por ejemplo, regula las respuestas emocionales, también interviene en la motivación, el placer y la recompensa. Esto sí, en vez de estar hiperactiva, hay una hipoactividad. El centro de recompensa no funciona bien. Y también puede intervenir en síntomas de agresividad y hostilidad. Pero lo que tenéis que saber es que es la principal causante de los síntomas positivos. ¿Vale? Delirios y alucinaciones. Y es porque está hiperactiva. Después, la vía mesocortical va del mesoencéfalo también, y en concreto también del área tegmental-ventral, ¿vale? Parten del mismo sitio, cortical al córtex, ¿vale? Y en concreto al córtex prefrontal. Y dentro del prefrontal puede ser dorsolateral o ventromedial. ¿Vale? Que esto es lo mismo que la figura que os he dicho antes, que siempre preguntan. ¿Vale? Entonces, la que va hacia el córtex dorsolateral regula las funciones cognitivas y ejecutivas. Y es la que está vinculada con la producción de los síntomas negativos y cognitivos. ¿Vale? Que esto también lo tenéis que saber. La dorsolateral, síntomas negativos y cognitivos. Mientras que la que va, la que termina en la zona ventromedial regula las emociones y el afecto. Y produce los síntomas también negativos, pero en vez de cognitivos, afectivos. ¿Vale? Entonces, la vía mesocortical produce síntomas negativos. La que va al dorsolateral también cognitivos. Y la que va al ventromedial también afectivos. ¿Vale? Y esto se produce porque esta vía presenta una hipoactividad. ¿Vale? ¿Vale? Después, la vía nigrostriada. Nigro es de sustancia negra. Va de la sustancia negra al estriado, los ganglios basales. ¿Vale? Esta vía forma parte del sistema nervioso extrapiramidal que controla los movimientos motores. Involuntarios. Pero bueno, en el libro se los pone movimientos motores. ¿Vale? En la esquizofrenia no tratada, se considera que la actividad es normal. ¿Vale? Si hubiera en esta vía, hubiera un déficit de dopamina, que veremos en el próximo tema, se produciría una clínica de parkinsonismo. ¿Vale? Que sería temblore. Bueno, lo que tienen los pacientes con parkinson. Temblore, rigidez, bradicinesia, que es movimientos lentos. Pues también acatisia, que es una sensación de inquietud, que no puedes estar quieto, tienes que ir moviendo las piernas. ¿Vale? Una hiperactividad, pero suele pasar como efecto secundario de los antipsicóticos. ¿Vale? La catisia. O una distonía, que son con contracciones, que suele ser en el cuello, que te quedas con una contracción que no puedes mover, o los ojos girados hacia arriba. Sería una distonía aguda, que también es por un efecto secundario de antipsicóticos, que también lo veremos en el próximo tema. Mientras que si hubiera un exceso de dopamina, en esta vía se produciría lo contrario. Una hiperquinesia, aumento de movimientos, que serían movimientos involuntarios, como TITS, discinesias, que son movimientos sobre todo de la mandíbula y de la boca, que también es un efecto secundario tardío, discinesia tardía de los antipsicóticos, cuando se toman durante muchos años. O una corea, que son movimientos de los brazos y las piernas, involuntarios. ¿Vale? Entonces, en condiciones normales, está normal. En esquizofrenia no tratada, también está normal. ¿Vale? Vale, después, por último, la vía tubero-infundibular, que va del hipotálamo a la hipófisis anterior. Esta vía regula la secreción de prolactina. ¿Vale? En esquizofrenia no tratada, su actividad es normal. ¿Vale? Entonces, en esta vía, la dopamina inhibe la secreción de prolactina. O sea, en condiciones normales, sí que en esta vía hay dopamina, inhibe la secreción de prolactina. ¿Vale? Porque si hay déficit de prolactina, por ejemplo, en el posparto, pero la prolactina permite que se produzca la leche materna, hay una bajada de dopamina. ¿Vale? Y por eso la prolactina aumenta y se produce la lactancia. En cambio, la serotonina, esto nos interesa más para el próximo tema, pero bueno, lo digo también aquí. La serotonina, en vez de inhibir la secreción de prolactina, aumenta la liberación de prolactina. ¿Vale? Cuando hay una hiperprolactinemia, ¿vale? Que no sea en el posparto, si hay una hiperprolactinemia, por ejemplo, como efecto secundario de los antipsicóticos, pues puede producir galactorrea, que es la secreción de leche por el pezón. A menorrea, ¿vale? Desaparición de la menstruación o osteoporosis. ¿Vale? Entonces sí que esto sería un problema. ¿Vale? Pero en condiciones normales, esta vía funciona bien y en esquizofrenia no tratada, pues también funciona bien. ¿Vale? Estas son las cuatro vías dopaminérgicas implicadas en la esquizofrenia. ¿Vale? Pues hemos visto la dopamina, las vías dopaminérgicas y ya pasamos al otro neurotransmisor. Un neurotransmisor implicado en la esquizofrenia, que es el glutamato. ¿Vale? El glutamato, bueno, es un aminoácido y es el neurotransmisor excitador más importante del sistema nervioso central. ¿Vale? Es un excitador. Se sintetiza por la enzima glutaminasa en las neuronas glutamatérgicas a partir de la glutamina de las células gliales. Ahora con un dibujo lo entendréis mejor. ¿Vale? Que esto también, esto lo pidieron el año pasado, donde se sintetiza la glutamina. ¿Vale? Y después se ha reciclado al interior de las células gliales a través de la bomba de recaptación, que en este caso se llama transportador de aminácidos excitadores. Y el glutamato es convertido de nuevo en glutamina por la enzima glutaminasa sintetasa en la célula glial. Pero bueno, lo vemos mejor con el dibujo porque si no es un rollo... A ver, en azul la célula glial, ¿vale? La célula glial es una célula que está alrededor de las neuronas, ¿vale? Y en verde la neurona glutamatérgica, ¿vale? Entonces, la glutamina está dentro de la célula glial, sale de la célula por el transportador de aminoácidos neutros, ¿vale? Y entra por el mismo transportador dentro de la neurona glutamatérgica, ¿vale? Dentro de la glutamina, dentro de la neurona glutamatérgica, a través de la enzima glutaminasa, forma el glutamato, ¿vale? Y este glutamato, igual que la dopamina, a través del transportador vesicular de glutamato, se almacena en las vesículas sinápticas, esperando la liberación en la sinapsis, ¿vale? Y el resto que queda de glutamato en la sinapsis, a través de la bomba de recaptación o transportador de aminoácidos excitatorios, entra de nuevo en la célula glial como glutamato. Y allí la glutamina sintetasa lo transforma de nuevo en glutamina. Y vuelve otra vez el ciclo, ¿vale? Pero no os liéis. La glutamina se sintetiza dentro de la célula glial y el glutamato dentro de la neurona glutamatérgica, ¿vale? Porque esto lo preguntaron el año pasado. ¿Sí? Fácil, ¿no? Los transportadores o bomba de recaptación lo que hace es volver a entrar dentro de las neuronas o de las células gliales y el transportador vesicular lo almacena en vesículas. Todo es lo mismo, con todos los neurotransmisores más o menos es lo mismo. ¿Vale? Vale, pues hay unas cotransmisores del glutamato que son necesarios para que el glutamato funcione en su receptor NMDA, que después veremos, ¿vale? Y estos cotransmisores son dos. Puede ser la glicina o la deserina, ¿vale? Esto también lo pueden preguntar. O sea, cotransmisores necesarios para el glutamato actúe en su receptor NMDA son la glicina o la deserina. La glicina puede ser sintetizada en neuronas productoras de glicina o en células gliales, ¿vale? Y se sintetiza a partir de la L-serina. Vale, fijaros que puede ser, sobre todo, sintetizada en células gliales, ¿vale? Pero también puede ser sintetizada en neuronas, pero no neuronas glutamatérgicas, para que no os liéis, sino neuronas productoras de glicina. Vale, porque la vez pasada sí que preguntaron, ¿dónde se sintetiza la glicina? ¿En neuronas glutamatérgicas o en células gliales? Pues es en células gliales, ¿vale? Porque si son en neuronas, son neuronas específicas productoras de glicina, ¿vale? Y después la deserina también es sintetizada en células gliales a partir de la L-serina, ¿vale? Que hay que fijarse bien, es muy fácil, pero hay que fijarse bien porque si no te confundes. Vale, y ahora los receptores del glutamato. Tenemos los dos que ya conocemos, el transportador de aminoácidos excitatorios, que es la bomba de recaptación. Y el transportador vesicular de glutamato, que es la que almacena en las vesículas. Y después tenemos otros receptores, que son los metabotrópicos, que son los receptores acoplados a proteína G, que hablamos de ellos en el tema de introducción, y hay de tres tipos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1 son postsinápticos, mientras que el 2 y el 3 son presinápticos, son autorreceptores. Esta es la única tabla que os entra, que está en la página... A ver si la encuentro. Sí, la página... Gracias, la página 103, pero no tenéis que saberos... O sea, lo único que tenéis que saber es que hay metabotrópicos y ionotrópicos. Porque veis que después, grupo 1 pone MGLU-R1, MGLU-R5, todo esto no hay que saberlo. Solo hay que saber metabotrópicos, que son los acoplados a proteína G, y los ionotrópicos, que son los receptores de canal iónico regulados por ligando, que también están en el tema de introducción. Y de estos, que son los más importantes y que ahora veremos de cada uno, están el NMDA, el AMPA y el cainato. Y todos son receptores de canal iónico regulados por ligando, postsinápticos. Estos tres son postsinápticos y son los más importantes. Entonces, solo tenéis que saber metabotrópicos, ionotrópicos, y estos tres tipos, NMDA, AMPA y cainato. Y que son postsinápticos y regulados por ligando. Ya no os empolléis estas siglas, estos números imposibles, porque, bueno, es imposible y no hay que saberlo. Vale, entonces, el receptor NMDA del glutamato. Es un canal de calcio regulado por ligando, y para que se produzca la neurotransmisión glutamatérgica a través del NMDA, se tienen que dar tres condiciones. Por supuesto, que el glutamato se une al receptor, eso está clarísimo. Después, que esté presente el cotransmisor, que os he dicho antes, que puede ser glicina o deserina. Y después, otra cosa, que el modulador alostérico negativo magnesio se retire de su unión al receptor. Vale, que esto se produce al descolarizarse la neurona. En la introducción también os hable del modulador alostérico negativo, que es otro ligando, que si está unido al receptor, lo bloquea. Vale, entonces, para que haya la neurotransmisión, en este caso, el modulador alostérico negativo que hay es el magnesio, se tiene que desunir del receptor. Vale. Entonces, tiene que haber el glutamato, su cotransmisor, glicina o deserina, y tiene que quitarse el magnesio. Vale, para que este receptor funcione. Y con este tipo de receptor se produce una potenciación a largo plazo. Vale, no es una... No es así e inmediato, sí. Y por eso está implicado más en temas de aprendizaje, cosas a largo plazo. Temas de aprendizaje, formación de sinapsis, ¿vale? No es una... No se produce una acción inmediata a través de este receptor. Vale, y después tenemos los otros dos, que es el AMPA y el Cainato, que este no necesitan cotransmisor. ¿Vale? Y en vez de ser canales de calcio, son canales de sodio. Permiten el paso de sodio, o sea, permite que el sodio entre dentro de la neurona y se despolarice. ¿Vale? Y produce una neurotransmisor excitatoria rápida. ¿Vale? Al contrario del NMDA, que era lenta, esta es rápida. ¿Vale? Y si hay una unión mantenida del glutamato a estos receptores, lo que se produce es una desensibilización del receptor. ¿Vale? Y lo que acaba produciendo es que se cierra el canal y se termina la respuesta. ¿Vale? Que así hay mucho tiempo el glutamato actuando sobre el receptor, al final lo que hace es desensibilizar. ¿Vale? Cuando se desensibiliza, pues, se para la acción, la respuesta. ¿Vale? Entonces, lo importante, que no necesitan cotransmisor, que son canales de sodio y producen la neurotransmisor excitatoria rápida. ¿Vale? Vale, ya conocemos los receptores, ahora quedan las vías glutamatérgicas. ¿Vale? Hay muchas, la más importante en este caso de la esquizofrenia es la córtico-troncoencefálica, que va del córtex al tronco del encéfalo, que ahora veremos. Después hay otras, la córtico-estriatal, que iría del córtex al estriado, hipocampal-estriatal, iría del hipocampo al estriado, en concreto a la cumbens, la córtico-talámica del córtex al tálamo, la córtico-cortical de córtex a córtex y la tálamo-cortical del tálamo al córtex. ¿Vale? Pero solo nos interesa la córtico-troncoencefálica. ¿Vale? Que ahora veremos. Vale, entonces, bueno, es una vía descendente porque va de arriba del córtex, hacia abajo, hacia el tronco, y en concreto va... De las neuronas corticales piramidales del córtex prefrontal a los centros neurotransmisores del tronco del encéfalo. ¿Vale? Los centros neurotransmisores se refieren a los centros donde hay la mayor parte de las neuronas productoras de los neurotransmisores. Y en concreto, en el RAFE es donde se produce más la serotonina, la sustancia negra y el área atendental ventral es donde se produce la dopamina y el locus cerulus, la noradrenalina. ¿Vale? En concreto para la dopamina, el área atendental ventral era donde se iniciaban las vías mesolímbicas y mesocorticales. ¿Vale? Esta vía actúa como freno en la vía dopaminérgica mesolímbica. Lo vemos con el dibujo porque si no, no se entiende nada. Entonces, tenemos parte del córtex prefrontal, las neuronas glutamatérgicas del córtex, ¿Vale? Pueden ir directamente al tallo cerebral hacia las neuronas monoaminérgicas, ¿Vale? Que son las que producirán los neurotransmisores. ¿Vale? Si inervan directamente las neuronas glutamatérgicas a estas neuronas monoaminérgicas, lo que se produce es la liberación de los neurotransmisores. ¿Vale? Que os lo he puesto en verde. En cambio, si las neuronas glutamatérgicas van por otra vía que es a través de interneuronas GABA, claro, GABA en vez de excitatorio es inhibitorio. ¿Vale? El GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, si las neuronas glutamatérgicas van por la vía interneuronas GABA érgicas, estas interneuronas bloquean a las neuronas monoaminérgicas y por tanto se bloquea la liberación de neurotransmisores. ¿Vale? Y a la vez, estas neuronas GABA érgicas bloquean a las propias neuronas glutamatérgicas. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, neurona glutamatérgica directamente las monoaminérgicas liberan los neurotransmisores. Cambio, si va por la vía interneurona GABA glutamatérgica, se bloquea la liberación de neurotransmisores y también bloquean a las propias neuronas glutamatérgicas. Esta es la vía córtico-troncoencefálica. Importante tener este esquema claro. Si tenéis este esquema claro, ya lo sabéis todo. ¿Vale? Vale, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la esquizofrenia? Pues porque hay una hipótesis de hipofunción, o sea, que no funciona, no funciona bien el receptor NMDA en la esquizofrenia. ¿Vale? Esta hipótesis parte de una observación que se hizo que es que antagonistas del receptor NMDA, como por ejemplo los anestésicos fenciclidina o ketamina, vieron que producían un estado psicótico en individuos normales, ¿vale? Individuos normales que consumían estas sustancias, producían un estado psicótico muy similar a los síntomas de esquizofrenia, ¿vale? Tanto síntomas positivos como negativos, como cognitivos, como afectivos. ¿Vale? Y estos dos anestésicos, la ketamina y la fenciclidina, se unen al canal abierto del receptor NMDA en un centro, en una zona dentro del canal de calcio, ¿vale? La zona de unión está dentro del canal de calcio y esta zona se llama PCP. PCP es fenciclidina, ¿vale? Pero se une tanto la fenciclidina como la ketamina a esa zona, ¿vale? y lo que hace es producir una hipofunción del receptor. Entonces, a partir de esta observación, fueron investigando, lo que vieron es que hay una disfunción, o sea, la disfunción que habría en pacientes con esquizofrenia debido a un neurodesarrollo anormal, sería que la sinasis del NMDA es deficiente en las interneuronas GABA del córtex prefrontal, ¿vale? O sea, lo que estaría deficiente es aquí, porque claro, estas neuronas liberan glutamato y en las interneuronas habría receptores NMDA para este glutamato, ¿vale? Pues, la disfunción, la zona que no funciona sería estos receptores NMDA en estas interneuronas GABA-érgicas, ¿vale? Del córtex prefrontal, que esto también es una pregunta que suelen hacer. Y se han visto que estas interneuronas que no funcionan bien son las que tienen una proteína llamada parvalbúmina, que también lo pueden preguntar, ¿vale? Las interneuronas GABA-defectuosas se han visto que contienen parvalbúmina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay receptores NMDA que no funcionan bien en las dendritas, de las interneuronas, por tanto, hay una sinasis defectuosa entre los asones de las neuronas glutamatérgicas y las dendritas de las interneuronas GABA. Y, por tanto, la información glutamatérgica que se tendría que transmitir pues es defectuosa. ¿Vale? Y ahora veremos qué consecuencias tiene eso. Bueno, ¿entendéis? Lo que no funciona es el receptor NMDA de las interneuronas GABA. ¿Vale? ¿Vale? Donde la consecuencia es que, bueno, cuando estas interneuronas GABA que contienen parvalbúmina dejan de funcionar, pues lo que hace es que no inhiben las neuronas glutamatérgicas en el córtex prefrontal que hemos visto antes y también en el hipocampo ventral, pero solo lo nombra, no, no, no incide demasiado. Pero bueno, no inhiben, no hacen esta inhibición que hacían hacia arriba otra vez a las neuronas glutamatérgicas del córtex. Entonces, estas neuronas estarán hiperactivas porque no son inhibidas. Entonces, liberarán una cantidad excesiva de glutamato. ¿Vale? ¿Vale? Y esto se relaciona tanto con los síntomas positivos de la esquizofrenia como con los síntomas negativos. ¿Vale? Y vamos a verlo por separado. Los síntomas en los síntomas positivos la liberación excesiva de glutamato causa una hiperactividad en las neuronas dopaminérgicas de las vías mesolímbicas. ¿Vale? La vía mesolímbica hemos dicho que está hiperactiva. ¿Vale? Y esto es porque este es el mismo esquema pero ya poniendo que no funciona bien. ¿Vale? Entonces, las neuronas glutamatérgicas no pueden conectar bien con la interneurona gabaérgica porque el receptor NMDA es defectuoso. Entonces, no hay este bloqueo hacia estas neuronas. ¿Vale? Y tampoco el bloqueo hacia abajo a las neuronas dopaminérgicas. Entonces, el bloqueo no existe. Si no existe el bloqueo, las neuronas glutamatérgicas liberan excesiva dopamina, perdón, glutamina, perdón, glutamato y esto hace que las neuronas, cuando inervan las neuronas dopaminérgicas del área temmental-ventral, pues liberen demasiada dopamina. ¿Vale? Por eso la vía mesolímbica está hiperactiva. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Los positivos, sí. ¿Perdona? Sí. Claro, y como la vía mesolímbica está hiperactiva, es la causante de los síntomas positivos. ¿Vale? Entonces, esta es la hipótesis de que en realidad la disfunción viene no de la dopamina en sí, sino del glutamato. ¿Vale? Un excesivo glutamato produce una excesiva liberación de las neuronas dopaminérgicas que van a la vía mesolímbica. ¿Vale? Esto para los síntomas positivos. ¿Vale? Y para los síntomas negativos también hay una hiperactividad del glutamato, pero la vía mesocortical está hipoactiva. ¿Vale? Y esto se produce ¿por qué? Porque las neuronas glutamatérgicas, bueno, lo mismo, no funciona bien el receptor NMDA de las interneuronas GABA, entonces, las neuronas glutamatérgicas están hiperactivas, ¿vale? Como en el caso anterior, pero estas neuronas glutamatérgicas que van, que forman parte de la vía mesocortical, no inervan directamente las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, sino que la inervan a través de un paso intermedio, a través de otras interneuronas GABAérgicas del tallo cerebral. Pero estas interneuronas sí que funcionan bien, no son defectuosas. Por tanto, lo que hacen las interneuronas GABAérgicas es bloquear las neuronas dopaminérgicas y por tanto, se bloquea la dopamina y la vía mesocortical está hipoactiva. Guay, eh? Y por eso están los síntomas negativos y cognitivos y afectivos, ¿vale? Porque la vía mesocortical está hipoactiva, pero todo parte de una hiperactividad del glutamato y la misma hiperactividad del glutamato, la vía mesolímbica produce una hiperactividad y la mesocortical hipoactividad y todo es por esta diferencia porque hay interneuronas GABAérgicas también en el tallo cerebral que éstas sí que funcionan porque no están defectuosas, las defectuosas son estas otras, son las del córtex prefrontal, ¿vale? Entonces, éstas bloquean las neuronas dopaminérgicas por lo que se bloquea la dopamina en la vía mesocortical. ¿Vale? Chulo. ¿Lo habéis entendido? Fácil, ¿no? Pues eso es todo. Eso es todo.